¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! I wanna win you a Merry Christmas I wanna give you a Merry Christmas I wanna give you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna win you a Merry Christmas I wanna win you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! 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 I wanna win you a Merry Christmas 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad ¡Aguien y Navidad! ¡Vámonos! ¡Un aplauso para ellos! Muchas gracias, siganse diventiendo, sigan pasando bien Un aplauso bonito para Gaspar ¡Aplauso para Gaspar Guevara! Él es nuestro invitado especial de esta noche, el duranguense Y el doble aplauso para el duranguense Gaspar Guevara que nos hizo el honor de venir a honrarnos aquí con su presencia en esta fiesta navideña Pero también vamos a agradecerle a el señor de la Cruz, un aplauso bien fuerte para él También vamos a agradecerle a las personas que hicieron posible este bonito evento Por supuesto, a la iglesia de la Asunción, un aplauso bien fuerte para ellos También a Pollos, el regio que nos donó juguetes También a Ranchero Kim Buffet También a una persona también que nos donó bolsitas del señor Cantú También al canal 57 Vasallo Visión Y a Dulces Lucas porque Dulces Lucas nos trajo muchos dulces para todos ustedes A Manilum Magazine que nos hizo el honor de ponernos en su revista También a All Print Color que nos proporcionó todos los posters que distribuimos También a Latin Good Film Es un aplauso doble para Latin Good Film Production Porque ellos nos hicieron el honor de ayudarnos con la decoración de este bonito escenario Y también nos apoyaron bastante Latin Good Production Y a esta Mayda González y a Nereida González Un aplauso bien fuerte para ellos También a DJ Sabino también Y al DJ Pachuco también Y al DJ Pachuco también Están a una y una, están peleándose aquí, están mano a mano Pachuco y Sabino Y también Pues ahora tenemos tres DJs Sí, verdad Al DJ también de la Cruz también es DJ Por aquí tenemos DJ para todas sus actividades Y también sigue Tenemos por aquí también a Newspaper Rumbo El periódico El Rumbo que también nos hizo el favor de anunciar este evento Y también sigue Tenemos también a Beatty's Party Renta Que nos donó la piñata Que nos donó la piñata también Tenemos a Williams Computers que también Donó el piñata Donó el piñata Donó el piñata de Navidad Y bueno, como ya habíamos dicho Al Señor de la Cruz De la Cruz un aplauso bien fuerte A la Iglesia de la Asunción Que llegó el momento más esperado por todos tus amiguitos Bueno, vamos ahorita ya a presentar Ya viene Santa Claus Permítanme presentarme un poquito Se han de preguntar, verdad, por qué me presentan a mí Yo tengo la fortuna de estar en Radio María No sé si alguien de aquí conoce y escucha a Radio María Los viernes a las 8 de la noche Tenemos el programa Conociendo Nuestra Fe En el que tratamos los temas que nos ayudan A defendernos de las iglesias separadas Todas aquellas dudas que nos siembran Todas aquellas toques en las puertas, verdad Y que nos dicen un montón de barbaridades acerca de nuestra iglesia A través de nuestro programa Conociendo Nuestra Fe Les damos las respuestas Y también el equipo de Conociendo Nuestra Fe También está participando en distintas iglesias La razón que me han invitado también es que dentro de esas fortuna, verdad, he tenido también la oportunidad de apoyar varias iglesias con sus bazares Y hemos invitado, verdad, bastantes cantantes, bandas, grupos musicales Y el último evento que tuvimos fue la Serenata Guadalupana Que yo creo que ustedes escucharon en el Joe Brown El día 6 de diciembre Y también hace poquito estuve aquí en otro escenario con unos ballet Un ballet folclórico que también me invitó a que los acompañara Y bueno, pues ahí estamos sirviendo a la comunidad Sirviendo a nuestros hermanos católicos Y sirviendo sobre todo a aquel que nos da la vida Muchas gracias, vamos a continuar